Bueno, Ricardo, ¿cómo valoras esta convocatoria de huelga general? Pues la valoro de forma muy positiva y estoy absolutamente convencido, ahora que aún son las 8 y media de la tarde del día anterior a la huelga general, de que la huelga va a ser un conflicto. Va a ser porque son muchas las personas, muchos los colectivos, las empresas que ya han dicho que van a ir a la huelga. Son muchas las señales que nos dicen que esta huelga va a salir muy bien. Y es fundamental que la huelga salga bien para enfrentar después la tramitación de la reforma laboral que se tiene que ver todavía con nosotros. Esto nos va a fortalecer a los diputados de Izquierda Unida, a las diputadas de Izquierda Unida, para enfrentar de forma radical la reforma laboral que quiere llevar adelante el partido. Esto y los diputados electorales es la gasolina que nosotros necesitamos para enfrentarnos a la huelga.